Hola, soy Conchi Padilla y tengo 52 años. Cuando voy a buscar empleo me rechazan porque piensan que no voy a saber desenvolverme con las nuevas tecnologías. Realmente las nuevas tecnologías no son nada complicado para mí. He realizado muchos cursos presenciales y online, de LinkedIn, de plataforma Moodle, de aplicaciones informáticas y tengo presencia en redes sociales a nivel profesional, en Twitter, LinkedIn y Facebook. ¿Vas a renunciar a mi talento?